Fue encontrada una mujer dentro de un automóvil sumergido en un canal de riego en la comunidad de San Francisco, en Mazatlán. Presuntamente corresponde a la modelo influencer Michelle Lizárraga, de 22 años de edad, conocida como la bellota. Aunque las autoridades judiciales no han oficializado su fallecimiento, los seguidores de Michelle se han pronunciado en las redes sociales mediante condolencias y exigencias de información veraz. Las personas aseguran que se trata del cuerpo de la influencer porque tenía un tatuaje de una cruz en un brazo izquierdo y otro con los números 666 en su brazo derecho que mostraba cuando se presentaba como modelo. Las autoridades municipales informaron que el cuerpo fue encontrado por trabajadores de la construcción en un canal de riego. El cuerpo se encontraba dentro de un automóvil negro sumergido en las aguas. Informo Paranoti 13, Eli Pedrosa.